¿Cómo están queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo día de Palabra Viva, Jueves Sacerdotal, Jueves Eucarístico, Jueves 20 de Julio. Estamos en un día especial, ya se los he dicho varias veces, Jueves, día en el cual exaltamos a Cristo en la Eucaristía. El milagro eucarístico, sin la misa no existiría la adoración al Santísimo, mire, aquel que no sabe valorar la misa por más que vaya a todas las adoraciones que vaya, no va a entender, solo va a ir a llorar, va a ir a usar a Cristo como una aspirina. El que sabe valorar la misa sabe valorar la adoración al Santísimo, porque no existiría adoración al Santísimo si no existiera la misa en la cual el pan se transforma en carne y el vino en sangre. Disfruta este día contemplando la Santa Eucaristía, el milagro de Cristo que nos permite adorarlo en distintos templos. Hoy la palabra está tomada del Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Estamos en una semana donde si nosotros leemos el Evangelio de una forma cómoda, vamos a creer que Jesucristo es como tomar, no sé, un tónico. Si leemos el Evangelio de una forma cómoda, vamos a tener un concepto de Jesucristo y de Dios en nuestro corazón, de que es como un tónico. Nos sentimos débiles, ay que Dios me quite la debilidad. O sea, vamos a verlo así de superficial. Por eso es que mucha gente dice, vengan a mí los que están cansados, yo los aliviaré. Piensan que el Señor ya esté, es venir y como que ya todos tus problemas se acabaron. No, hay que entender esto en profundidad. ¿Cuál es el alivio que Cristo quiere darnos? Y mire, yo los aliviaré, tomen mi yugo sobre ustedes, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí. Ahí, ya comenzamos a entender. El yugo de Cristo fue la cruz. El yugo que cargó Cristo fue la cruz. Y Él dice, aprendan de mí. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Nos está preparando para que todo aquello que nos agobia y nos cansa en esta vida, sea nada en comparación con aquel que sabe que cargara la cruz. Sea nada en comparación con aquel que entiende lo que es la cruz de Cristo. Por eso vengan a mí, el sentirse aliviado es ver a Cristo que carga con la cruz, que es lo más duro que puede haber pasado un ser humano. Ser crucificado, ser humillado, ser perseguido, ser golpeado. Hasta convertirse, como dice el profeta Isaías, en una sola llaga. Eso es nada en comparación de las cosas que sufrimos en este mundo. Eso es aprender de Cristo. Y ahí está nuestro alivio. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestros problemas son nada. Nos damos cuenta que las cosas que enfrentamos son nada. Porque hemos aprendido de Cristo el dolor de la cruz. Hemos aprendido de Cristo el alivio que viene al ver semejante sufrimiento a la pequeñez de nuestro sufrimiento. Y es ahí que los problemas ya no nos agobian. Es ahí que los problemas ya no nos cansan. Mire, el que lo ve superficialmente va a pensar que Cristo es una vitamina. Ay, me siento débil, toma una vitamina. No, Dios te entrena. Y es entrenamiento duro. Porque el entrenamiento es con la cruz. Ese es el yugo de Cristo. Ese es el yugo de Cristo. La cruz y el que sabe cargar la cruz de Cristo, el que sabe llevar la cruz de Cristo, ve que sus problemas no son tan grandes como creía. El ser humano que quiere liberarse rápidamente de sus problemas, de sus enfermedades, de sus dolencias, quiere rápido liberarse, nunca conoce la cruz. Y por eso es que nunca se libera. Pareciera que los problemas se multiplican. Mientras más trata de liberarse de sus problemas, más aumentan los problemas. Porque no aprendió de aquel que venció el dolor más grande de la cruz. Jesucristo nos dice que Él nos va a aliviar, sí. Pero primero nos dice, aprendan de mí, carguen con mi yugo, aprendan de mí. Has aprendido a cargar la cruz de Cristo. Si has aprendido, tú vas a ver que no hay problema, que no se derrumbe delante de la cruz de Cristo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.